¿Cómo te sientes con este logro? Pues muy feliz, un poco decepcionado porque me esperaba un poco más en la ronda olímpica, pero pues igual me gustó mucho mi resultado. De las tres, ¿cuál consideras, digo todas las unidades son buenas, pero cuál consideras la que te dio más satisfacción porque te preparaste más? ¿Fue la de bronce? La de bronce, la ronda olímpica, fue la que la sentí mucho mejor porque me batallé mucho más, entonces el haber ganado el bronce se sintió más satisfactorio. ¿Y más que la de oro? Sí, mucho más que la de oro, sí. Ahorita estábamos viendo, por ejemplo, las condiciones del clima, el aire que estaba, ¿qué tanto afectó? Demasiado, pero el aire le afecta a todos, es para todos el aire y por eso es que todos están rompiendo flechas y sacándolo de la paca. Oye, en la cuestión técnica, ¿qué les dice el coach cuando pasa esto, cuando sucede esto? Pues lo único que puedes hacer es tirarla rápido, no pensar, no apuntar, o sea, ya es aquí, es más que nada, se puede decir más de maña, el de más experiencia es el que ganas, son más de maña, tantearías, o sea, estarías tanteando más o menos. Oye, coméntanos lo de la de ayer, la de la plata, es doble 70, ¿verdad? Sí, esa era la sumatoria del doble 70 y empaté con un arquero de Lesú, es una escuela de Guadalajara, empatamos por puntos, pero yo gané por la cantidad de 10s. Ah, ok, ¿608 va a haberle? Sí, empatamos con 608 y le gané, yo tiré 14 10s y él tiró 11. Ah, ok, ¿eso fue el criterio? Ajá, sí, sí. ¿Y cómo quedaste ahorita en el bronce del olímpico? Quedé, bueno, iba a pasar, en la semifinal me eliminó el, pues con el que quedó en tercer lugar en el doble 70, y competí por la de bronce con uno de la Universidad de Ciudad Juárez. Ah, ok, ok, sí, sí. ¿Era este Mendoza, el que, cómo se llama? El de... ¿El de ir qué? Ah, este Alejandro Vélez. Alejandro Vélez, es verdad. Oye, y este, no sé, ¿qué sigue para ti regresando de la universidad? La Olimpíada Nacional es seguir entrenando, entrenar, entrenar, porque a finales de mayo me voy a Guadalajara a la Olimpíada Nacional. Ah, a la Olimpíada Nacional, de verdad, sí, sí, sí. ¿Y en qué categorías ahí vas a... Ahí voy a competir en la categoría de juvenil mayor, juvenil mayor. Juvenil mayor, ok. Oye, ¿para la universidad cuánto te preparaste para llegar acá? Pues tengo preparándome desde principio del año, desde enero, he estado entrenando mucho para las dos competencias, la universidad y la Olimpíada Nacional. Ah, ok, sí, y son casi seguidas, bueno, muy cercanas. Sí, son muy cercanas, es un mes de diferencia entre una competencia y otra. Una competencia, ok. Vamos, enhorabuena y felicidades. Gracias. ¿Qué mensaje tienes para la comunidad universitaria que te está viendo en el canal del conocimiento, el primer oro para la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues que nos sigan echando porras, pues esta medalla de oro va por todos los universitarios. Felicidades, enhorabuena, seguimos con este especial de la Universidad Nacional 2010. Gracias. Gracias. Gracias.